si estás buscando un crédito automotriz para comprar el auto de tus sueños llegaste al vídeo indicado porque hoy vamos a compartirte los mejores consejos para que puedas conseguir ese crédito de manera inteligente y sin sobresaltos cuando se trata de encontrar un crédito automotriz lo primero más importante es conocer tu presupuesto antes de enamorarte de un auto y correr a comprarlo es importante que analices tus ingresos y gastos mensuales debes tener claro cuánto puedes pagar mensualmente sin comprometer tu estabilidad financiera piensa en tu capacidad de pago y en cómo ese crédito se integrará a tu vida financiera aquí es donde debe ser realista contigo mismo no queremos que termines pagando más de lo que puedes permitirte y que eso se convierta en una carga en tu día a día así que asegúrate de calcular bien tus gastos y evaluar cómo se ajusta el crédito a tu estilo de vida número 2 revisa y mejora tu historial crediticio el historial crediticio es un aspecto clave para obtener un buen crédito automotriz si tienes un historial positivo las tasas de interés serán más bajas y las condiciones más favorables por eso es importante que lo revises periódicamente para asegurarte de que todo esté en orden y no hay errores e inconsistencias en caso de que encuentres algún error en tu reporte no dudes en corregirlo de inmediato además si tienes deudas pendientes trata de pagarlas esto te va a ayudar a mejorar tu puntaje de crédito y aumentará tus posibilidades de obtener un crédito automotriz en mejores condiciones número 3 compara diferentes opciones aquí es donde entra en juego la investigación no te quedes con la primera oferta que encuentras investiga y compara diferentes opciones para encontrar el mejor crédito cada entidad financiera puede ofrecer diferentes tasas de interés y plazos así que busca la que mejor se adapte a ti además no tengas miedo de negociar si tienes un buen historial y cuentas con una situación financiera sólida podrías tener margen para negociar mejores condiciones número 4 ahorra para el enganche si puedes trata de ahorrar para dar un enganche alto al momento de la compra esto reducirá la cantidad del crédito y te permitirá obtener mejores condiciones en términos de tasas de interés y plazos el enganche es el pago inicial que haces para adelantar parte del costo del vehículo mientras más dinero puedas poner de enganche menor será el monto del crédito que necesitas y por ende menor será el costo total del financiamiento así que planifica con tiempo y destina una parte de tus ingresos a ese fondo de enganche para que cuando llegue el momento de comprar el auto estés más cerca de alcanzar tu meta número 5 no te endeudes más de lo necesario es tentador querer el auto más completo pero debe ser realista y no endeudarte más de lo necesario considera tus necesidades reales y prioridades al elegir el modelo y las características del auto recuerda que pagos mensuales exorbitantes pueden afectar seriamente tus finanzas y tu calidad de vida es mejor ser práctico y elegir un auto que se ajuste a tu presupuesto número 6 busca opciones de financiamiento flexibles investiga las opciones de financiamiento que se adapten a ti también busca información sobre tasas de interés fijas o variables y evalúa cuál es la mejor opción para ti dependiendo de tu situación financiera y de las condiciones del mercado número 7 mantén un buen historial de pagos una vez que obtengas el crédito automotriz es fundamental que mantengas un buen historial de pagos paga puntualmente todas sus cuotas y evita retrasos o incumplimientos ya que esto podrá afectar tu puntaje crediticio y tus posibilidades de obtener créditos futuros además un buen historial de pagos te abrirá puertas a mejores condiciones de financiamiento en el futuro ya que demostrarás ser un cliente confiable y responsable aquí lo tienes 7 consejos para que obtengas el mejor crédito automotriz con base en tu presupuesto gusto y necesidades para comprar el siguiente auto para ti sabemos que encontrar el mejor crédito puede ser una tarea complicada por hay alternativas muy interesantes en el mercado con grandes beneficios como credi auto de scotia band un crédito que te acerca al auto de tus sueños y vas a encontrar más información de credi auto en la descripción de este vídeo no olvides suscribirte dejarnos tu like tus comentarios y si tienes alguna duda más sobre crédito automotriz tasas de interés quizá interés fijo variable o alguna otra pregunta que tengas para que la respondamos en los siguientes vídeos